Hola amigos de Trail Rain Review hoy os quiero presentar de la casa americana Saucony su modelo Peregrine 5 aquí la tenéis fijaos en la nueva versión con estos con esta especie de rayos que rompen un poco el diseño anterior de estas Peregrine modelos anteriores hay que decir que estas Peregrine se han hecho un hueco en el mundo del trail en el mundo de las carreras por montaña y ahora es uno de los modelos referentes por muchos de vosotros de los corredores que nos estáis viendo y que nos estáis preguntando cada vez más por este modelo un modelo bastante ligero 240 gramos en talla 9 us aproximadamente un 42 y medio 43 europeo por lo tanto un modelo muy ligero y que ahora os voy a ir explicando vamos a ver primero flexibilidad fijaos que tengo un número bastante grande pero flexa relativamente fácil hago un poco de fuerza fijaos una zona un poco rara de flexión quizás por toda esta parte de aquí y es que fijaos aquí esta zona más rayada de color verde toda esta zona tiene una especie de placa vale para impedir que los impactos nos den directamente en la planta del pie fijaos placa aquí y después hay otra especie de estabilizador fijaos esta zona roja aquí una especie de estabilizador que lo que hace es que me cueste bastante doblar la zapatilla y todo esto nos va a ayudar a la hora de la pisar a la gente que estáis viendo y que os tengáis algún problema de pisada bueno pues esta zapatilla os va a ayudar en este sentido esta placa de aquí hace que la flexión por lo tanto quede más en esta zona pero fijaos si hago fuerza realmente me va a costar bastante que flexe en toda esta parte de la parte delantera estamos con la suela fijaos tacos súper pronunciados descaradamente orientados aquí lo podéis ver a favorecer el desplazamiento vale hacia delante fijaos el taqueado y la parte trasera fijaos como están invertidos para evitar el derrapaje en las bajadas vale un taqueado bastante normal la orientación quiero decir y lo que sí que es exageradamente grande yo creo que es la prominencia del taco que fijaos como desde aquí desde esta especie de hueco hasta el taco puede haber tranquilamente unos 6 milímetros más o menos a ojo así ojo rápido por lo tanto un taco muy prominente hay que decir que la suela también es de material de la propia casa americana el compuesto del xt 900 vale un compuesto propio que en teoría es au con y debería ser como un compuesto medio entre durabilidad y agarre para estas peregrin 5 esto lo que hace referencia a la suela media suela fijaos aquí con sistema power grid amortiguación power grid que en teoría nos da un 20 por ciento más de amortiguación en el mismo peso vale todo es un sistema como de agujeritos vale la amortiguación bueno todo esto habrá que probarlo a ver qué tal funciona vale y perfiles no muy elevados recuerdo que tengo un número bastante grande y un drop de 4 milímetros un drop que va desde los 21,5 milímetros detrás de perfil a los 17 y medio delante lo que hace este drop de 4 milímetros para estas peregrin 5 lo que hace referencia al upper unas de las de los cambios más importantes fijaos toda esta parte de aquí la puntera como ha cambiado un material totalmente plástico caucho fijaos esta parte nueva da más protección y fijaos como también se alarga más ofreciendo un poco más de protección a toda esta parte de la puntera especialmente en la parte exterior normalmente las marcas suelen ofrecerlo en la parte interior aquí saucony lo ha decidido poner en la parte exterior por lo que hacer referencia al upper aquí lo podéis ver el típico mesh agujereado pero se han incluido también unos termosellados que le acaban de dar consistencia fijaos todos estos nervios que vienen a parar aquí a los cordones vale ofreciendo más sujeción y a la vez también de ligereza vale sin comprometer mucho el peso parte trasera otra de las de los cambios fijaos como estoy marcando aquí el el chasis que tiene y es que toda esta parte de aquí tiene un chasis muy marcado esto es una zona plástica prácticamente muy marcada fijaos y que saucony ha cambiado en este nuevo modelo vale lo que hace referencia al interior os la voy a abrir ahora para que veáis y podáis ver un poco por dentro se sigue manteniendo aquí lo podéis ver o intuir el tema de los materiales que no absorben agua vale por lo tanto es una zapatilla que lógicamente no es impermeable tiene un mes muy marcado y pero por lo menos cuando el agua nos se nos meta dentro no va a estar mucho tiempo con nosotros porque es un material que no absorbe no absorbe agua se va a mojar pero por lo menos va se va a mojar poco y se va a secar más rápidamente que lo normal voy a enseñar ahora la la plantilla fijaos una plantilla que me ha llamado bastante la atención el espesor sobre todo en la zona trasera fijaos no tanto en la zona delantera pero sí que en la zona trasera tiene ese plus de amortiguación en esta parte de aquí por lo demás lengüeta bastante acolchada fijaos cordones muy planos vale una lengüeta que está atada a la parte de la per para evitar que entren piedras etcétera etcétera y la posibilidad de incorporar una polaina con este pasador aquí vale en la parte delantera para incorporar esta polaina como veis como veis algunos cambios en estas peregrin 5 vale yo creo que han cogido un poco de filosofía solos sobre todo en la suela me recuerda un poco a la a la solos y habrá que ver como siempre qué tal funciona para ello yo os invito a que lo hagáis en nuestra página web entra en rain review puntocom y que nos sigáis como siempre en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube cosa que estáis haciendo y os agradezco hasta la próxima